Si estás arruinando tu vida y la de tu familia, Oceánica, sobre las bellas playas de Mazatlán, te ofrece la más alta calidad de tratamiento para adicciones en Hispanoamérica, con un modelo desarrollado por el mundialmente reconocido Betty Port Center. Sin una prevención y tratamiento adecuado, el alcoholismo y la drogadicción han llegado a ser una de las principales causas de muerte en México. Recuerda, el costo del tratamiento es menor que el costo de no ser tratado. Gracias por ver el video.